La adopción es un sistema legal que permite a niñas, niños y adolescentes tener una familia que les brinde afecto y cubra sus necesidades básicas. Es un acto de amor, un acto de amor de parte de los dos lados y es también la posibilidad de darle a un niño a una familia y no una familia que quiera adoptar un niño de cualquier manera. Acá priman los derechos del niño sobre los derechos de la familia. La reforma del Código Civil en nuestro país permitió en materia de adopción lo que abuelas de Plaza de Mayo habían reclamado durante años ante la Convención de los Derechos del Niño. Hace años atrás se creaba una ficción alrededor de la adopción de un niño o de una niña. Una ficción que era que era un niño que había nacido de esos padres adoptantes. Entonces era toda una historia muy rosada que las abuelas rompieron un poco esta cosa ideal y por eso el artículo argentino incorporado en la Convención. El primer paso es inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos correspondiente al domicilio. Hoy en la Argentina hay 2.200 niños, niñas y adolescentes que esperan ser adoptados, la mayoría mayores de 5 años. No hay acceso a bebés chiquitos por una situación de que hay poca natalidad en la Argentina. Estos chicos generalmente cuando nacen de familias muy carenciadas se hacen cargo los abuelos, los vecinos. Entonces hay como una red de contención familiar. Los tiempos de adopción suelen ser muy cuestionados. Lo cierto es que esa espera se acorta cuando se trata de chicos y chicas que tienen más de 8 años. Una instancia que tiene visibilidad pública en redes sociales a través del hashtag Adopten Niñas Grandes. Son chicos felices. Son chicos felices por la oportunidad. Y son agradecidos. Entonces me parece que esto es lo mejor que podemos hacer. Sacar a estos niños que están encerrados en instituciones y que a veces pasan por 3, 4, 5 instituciones y están pidiendo por favor tener acceso a una familia, a alguien que los quiera. En este día la respuesta a qué es adoptar no es única, pero tal vez sea la más descriptiva. Es un acto de amor mutuo, pero siempre poniendo el énfasis en los derechos del niño a tener una familia.